La Comisión de Juventud Sorda les extiende un caluroso saludo a todos y a las asociaciones de sordos de Colombia como a sus comités de jóvenes. En la pasada asamblea virtual se llegó a la elección de los nuevos miembros del Consejo de la Comisión. ¿Quiénes fueron los nuevos miembros elegidos? Seguro que están ansiosos en conocer sus nombres. Aquí están. Este es el nuevo Consejo de la Comisión Nacional de Juventud Sorda y trabajaremos muy duro de aquí en adelante. Dentro de las acciones contempladas está el trabajo del Consejo Nacional de Juventud Sorda con el Comité Técnico de FENASCOL para construir juntos y planear las actividades que se llevarán a cabo este año 2022. Es nuestro compromiso trabajar desde este momento. Nosotros estaremos emitiendo información periódicamente para mantenerlos informados. Hasta pronto. ¡Gracias!